Hey muy buenas a todos gente de youtube, como están? Bienvenidos a un nuevo video de Chainsaw Man Si han visto el titulo, se que este video me estoy metiendo en un tema un poco polémico al intentar defender la segunda parte de Chainsaw Man Pues que ultimamente he visto demasiados comentarios tirándole basura a esta parte Y voy a dar puntos de porque no es tan malo como muchos lo piensan y lo pintan Por cierto, tambien daré puntos negativos, porque los tiene No es la octava maravilla del mundo tampoco Uno de sus problemas tiene pelo negro y dejó vendida a Dengie y a su hermana Bueno, antes de acabar la intro, les diré que esta es solo mi opinión, no es la verdad absoluta Si les gusta o no les gusta esta parte de Chainsaw Man, no hay problema Cada uno tiene su opinión y es respetable Hasta me gustaría que me dejaran que opinan de Chainsaw Man actualmente en los comentarios Y por favor, no causen polémicas Consigo que esta obra tiene sus cosas buenas y malas para meterse en polémicas solo por una tontería Terminando esta intro, pueden suscribirse y compartir el video, dejar sus opiniones Y sin nada más que decir, comencemos con el video Para empezar, comentemos el inicio de esta parte Fujimoto quería hacer un cambio en los personajes Y sobre todo porque acabó con el elenco original en la parte pasada También quería dejar a Dengie como un personaje más secundente en la obra En parte, por eso creó a Asa Para crear otra historia con un nuevo personaje Asa Mitaka es nuestra nueva protagonista Es un personaje que siento que es más fácil empatizar con Dengie que con Dengie Lo digo porque es una persona insegura y que le dificulta socializar Es un personaje un poco más acercado a la realidad Esto no quiere decir que Dengie sea mal personaje o que Asa sea mejor Solo que es más fácil empatizar con ella Por lo que se ve desde el inicio del arco Creo que mejor dejo de comparar estos dos antes de que me llegue la funa Volviendo a la historia, vemos un cambio de aires Ya no estamos en seguridad pública ni con los Devil Hunters Vamos a una escuela que no es tan importante para la historia Pero nos ayuda a comenzarla Tras unos pocos sucesos, termina matando a Asa Si, se repite lo mismo la primera parte de matar al prota en el primer capítulo Pero hey, se ejecuta bien para la aparición de Yudu en la historia Y para desarrollar más a Asa Es verdad que el inicio no es el mejor Encima es reciclado la primera parte De forma una buena trama que es buscar a Chinsuman para matarlo Al menos así, una de las dos partes y personajes diferentes Para continuar la historia sin que se vea tan forzado Y hablando de historia, hablemos un poco más en profundidad de esta La historia de Chinsuman 2 es demasiado diferente a su primera parte Mientras la primera se centra más en cómo en Yesia para trabajar como un Devil Hunter Acostumbrándose a ser un híbrido Intentar tener una vida normal En esta parte no tiene tanto tema la historia Aquí se centra más en los personajes que en los demonios Es cierto que salen, pero ya no son tan peligrosos como en la parte anterior Aquí se centra más en el desarrollo de los personajes y cómo les afecta varias cosas He visto en muchos comentarios que a la gente no le gusta esto Porque la historia se vuelve más lenta Pero esto no tiene nada de malo Un poco de relleno siempre viene bien para las series Es posible que me cuelguen por lo siguiente que voy a decir Pero algo que le faltó demasiado a la primera parte fue esto No desarrolló casi nada a los personajes Y talmente se ven muy poco sobre la mayoría de los personajes No saben una de los demonios que acompañan al grupo de NG No sabemos casi nada de Machima Ni de Power Y eso que es uno de los personajes principales Para mí la segunda parte hace eso bien Se toma su tiempo para contar cómo son los personajes Y cómo les ha tocado vivir después de la derrota de Machima Pero sí, a veces pasan un poco con los capítulos lentos Pero su gran mayoría no son tan malos Algunos nos abren cosas para teorizar como ¿Dónde está el demonio de la muerte? Sobre la profecía de Nostradamus Y bastidores que uno puede tener siguiendo al manga Ahora sí, aclarando este punto Ya podemos hablar de la historia en general Antes de continuar con esta parte del video Van a empezar a ver spoilers del manga Si no se han visto la segunda parte O no están al día hasta el capítulo 155 Dejen el video para otro día No les quiero arruinar la experiencia con el manga Y menos con los últimos capítulos que están buenos Bueno, ya dejando el aviso Sigamos con el video Como dije anteriormente Esta parte inicia con una nueva protagonista Y una historia diferente A la que estábamos acostumbrados Nos muestran que es un personaje recluido Y que no se va a aprovechar la vida Pues llega justo el momento en el que muere Y es poseído por el demonio de la guerra Así inicia el estudio con Asa Siendo arriba por Yoru A que le ayude a matar al Shinsung Man Asa y Yoru no tienen el mejor lazo Pero cada vez que avanza la historia Se van haciendo más cercanos Contesten mis preguntas Que pensaron cuando murieron sus compañeros No, pues nadie Pues que las personas mueren Tienen ganas de venganarse Suena como a telenovela mala No me gusta Ni a mí Ustedes están del lado de las personas O de los demonios Del lado que me hable más bonito Del que gane Los dos se han sacado Un 100 Es muy raro que haya reclutas Como usted Es estupendo Máquima Te puedes retirar Comenzaré de inmediato su entrenamiento Los dejo en sus manos ¿Cómo ya se va? Me gusta El alcohol Las mujeres asesinan demonios Y sabe que la única forma de derrotarlo Es con un arma poderosa Se me olvidó mencionar Que la idea que tiene Yoru Es como explotarlo Porque creo que lo pertenecen en un arma Por eso las dos chicas Pueden sus ojos en Denji Y consiguen hacer que tanto asa Y él se gusten Pero yo entro a formarlo en un arma Vas a terminar Con la denji Para que tenga una cita con el Y aquí viene un arco Que en lo personal Para mí es muy divertido Y es el de la cita de Denji Es verdad que para algunos Puede ser lento Y eso que es un arco corto Veanlo más como el arco de rece Un arco un poco lento Pero ayuda a ver como es Denji Y como se relacionó con una chica En este caso siendo asa Este arco ayuda a ver como evolucionó Denji Después de su pelea con Máquima Ya no es ese mismo chico que conocimos Alegre y que necesitaba pegarse a una chica Aquí vemos que es diferente Por fin se libró de sus cadenas Y puede actuar como quiere Este arco nos profundiza Cómo está Denji en la actualidad Qué es lo que piensa Y cómo vive con Nayuta Este arco inicia al día siguiente Después que termina el arco pasado Cuando está preparándose Para engatusar a Denji Para convertirlo en arma Y digamos que no le salió muy bien Digamos que espantó a la espantaviejas Sí, es verdad Suena algo imposible Pero lo logró Después de ser encerrados Por el demonio de la eternidad Se ve que estos dos Al final logran conectar Y tienen una bonita relación Ambos son torpes Y ambos se apoyan en cada momento Incluso Denji le cuenta Que está obsesionando Con el dinero Para ayudar a Nayuta Y le cuenta Que ha tenido una vida de mierda Y que ha ayudado a Nayuta Para evitar esto Haciendo que se unan A la universidad Asa le dice Que voltee un segundo Para hacer al acuadir un arma Y a dar lo que él quiera Denji excede Pero se da cuenta Que otra se está volviendo A cometer el mismo error De obedecer Sin pensar a otra persona Se puede ver Que Denji sigue molesto Por todo lo que le causó Máquima Y cómo lo usó Para el bienestar de ella Aunque se alegra Después de que Asa No era así Y le cumplió Prometiéndole otra cita Aunque digamos Que no fue tan bien Al final Nayuta La terminó arruinando Convirtiéndose en un perro Acá vemos que de verdad Denji se preocupaba por Asa Exigiendo a Nayuta Que la volviera a una normalidad Incluso cumpliéndole sus caprichos Incluso cuando Nayuta Le dijo que dejara De relacionarse con ella Denji no quería De verdad Se había encariñado Con la chica Y no quería perderla Que Nayuta Era la prioridad Y aceptó Vemos a Asa Sin memoria Intentarse convencerse De que no le gustaba a Denji Pero al final sabe Que Denji era especial Para ella Un corte aquí Vemos que ambos de verdad Se querían Y se apoyaban incluso Esto vemos que Hace Denji En el siguiente arco A pesar de las advertencias De Nayuta Si me preguntan Esta es la mejor pareja De Denji Es que ambos conectan Demasiado bien Y Fujimoto lo logró En este arco Bueno Me voy apresurando Que si no El video va a durar Tres horas más Volviendo Llegamos al arco Del demonio de la caída Nos dejan el indicio De lo que se viene Para la historia Que es la profecía De Nostradamus Que dice que se avecina Al fin de la humanidad Esto no se avecina Que se nos vendrá Algo potente Para los siguientes arcos Pero a la fecha De esta vida No ha salido nada Kiga no quiere Que esta profecía ocurra Llamando al demonio De la caída Que no sé por qué Busca cazar a Yodu Bueno Kiga dice que es para Manipularla por su falta De hambre Pero los demonios Pueden contra otros demonios Si es así La verdad Ni me acuerdo Que lo hayan mencionado Bueno Volviendo a la historia Denji rescata a Asa Pero sin antes Ver los traumas de ambos Asa se siente culpable Por la muerte De su madre y su gato Y Denji por todo Lo ocurrió En la primera parte Sobre todo Por la muerte de Aki De Power Que sigue teniendo Pese a Denji Aunque Denji sigue con esto Trata de ser optimista Incluso trató De salvar a Asa De esa carga que tiene La motivó para que Siga viviendo Haciendo que Asa Se enamore del Chainsaw Man Bueno Después de todo el lío Que ocurrió Con el demonio De la caída de Kiga A Denji se le prohíbe Seguir siendo el Chainsaw Man O si no Matanana Nayuta Denji acepta A regañadientes Y aquí viene la parte Donde la gente se queja Que es el arco actual Es verdad Algo que logra este arco Comparado a la primera parte Es meter desarrollo A sus personajes Sobre todo a Denji Sobre todo a Denji Y a Nayuta Como dije antes A veces el relleno No es malo Aunque ni que es relleno Al final es historia Que es necesaria Pero bueno Continuemos Con la salida de Denji Vuelven los híbridos Que vimos en el final De la primera parte E intentan convencer a Denji A que se les una Y evita la profecía Matando al demonio a la muerte Denji tiene una doble modalidad De volver a ser el Chainsaw Man Le encanta hacerlo Le encanta ser popular Y matar a demonios Pero tiene ese problema De que Yoshida Y seguridad pública Se lo prohibió Denji anda decadido Le quita una de sus razones Para vivir Intenta autoconvencerse De que quiere una vida normal Pero hasta que todo Se va al traste Por la iglesia de Chainsaw Man Denji vuelve a recordar Lo que le dijo a Pochita De que vivía sus sueños Y vuelve a convertirse En el Chainsaw Man Con ganas de destruir A quienes le han vuelto A reúnen su vida Debiendo a los híbridos Y siendo salvado por Nayuta Ya que lo único Que tiene en ambos Es el uno al otro Creo que me extendió Un poco con esta parte Pues no es necesario Para luego tocar el tema De los personajes Que eso es lo que más Se centra esta parte Y bueno Ya tocando el tema Hablemos de los personajes En Chainsaw Man 2 Se explican más los personajes Comparados con la parte pasada Pero hay algo que voy a admitir Que es malo Y malísimo en esta parte Y es que solo se centran En tres personajes Siendo Denji, Asa y Nayuta De resto son personajes Que no hacen casi nada Es verdad que hay personajes Como Yoshida y Kiga Que siguen la historia Sobre todo en los dos últimos arcos Pues que tienen menos carisma Que una piedra Pero bueno Como el video no va a tirar Tanto odio a esta parte Voy a decir más cosas positivas Que negativas de estos personajes Y voy a hablar Uno por uno Al menos a los personajes Que apoyan a la historia Empecemos hablando De la protagonista Aquí va a ser Asa y Yodo Más que todo Porque las dos Se desarrollan en el tiempo Como ya mencioné Asa es un personaje Que es recluido e introvertido En su primera posición Se vio que estaba sola Y odiado al mundo Ella odiado a los demonios Porque uno mató a su madre Odia a todo tipo de demonios Hasta a los inofensivos Como Bucky Posee a cuenta Que estaba celosa de todos Y decidió vivir Hasta que sin querer Mató al demonio Pollo Al día de su tumba La termina matando Y al darse cuenta Que no vivía bien toda su vida Hizo un trato Con el demonio de la guerra Para seguir viviendo Tras esto Asa se tendrá que acostumbrar A vivir con Yodo a su lado Y para sacarla de su vida Tendrá que matar Al demonio de Motosierra Ahora hablemos un poco de Yodu Yodu es hermana De Nayute y Kiga Ella se había enfrentado A Pochita Antes del inicio de la serie Pero este La había devorado Por eso es que es un demonio débil Ella busca matar al Shinsuman Como método de venganza Y para ayudar a los demonios Que se comió anteriormente Como el de las armas nucleares Ella aquí volvió a provocar guerras Para que vuelva a ser igual de temida Por eso obliga a Asa A tener que hacer amigos O tener una pareja Para poderlos hacer armas Para su guerra contra el Shinsuman Pero a Asa no le gusta esa idea Incluso se vio con su única amiga Yuko Que fue aprovechar para lograrlo Pero intentó salvarla Con la muerte de Yuko Asa quería hacer a Yodu Su vida y copedó Le puso los ojos a Denji Porque no sentía Que a alguien le importaría su muerte Por eso le invitó a una cita Va a llamar su atención Pero vaya que sí lo logró En resumen Espantó a Denji Sí, sé que suena imposible Pero lo logró Pero al ser encerrado Por el demonio de la eternidad Ambos empezaron a tener Un fuerte vínculo El uno por el otro Y eso vimos cuando le aceptó Otra cita Y verá que esa cita Salió todo menos bien Más que todo por culpa de Nayuta Quien borró sus recuerdos Quien borró sus recuerdos De esa segunda cita Aunque quería negarlo En verdad conectó con Denji Se había vuelto especial para ella Aunque algo que no sabía ella Es que él la protegía Aunque no lo supiera Ya en el arco del demonio de la caída Podemos ver un poco más de su pasado Se siente culpable De todo lo que pasó Con la muerte de su madre y de su gato Sentía que no tiene más por qué vivir Aunque no supiera Llegó el chico Con el que acabó de tener una cita A salvarla Denji le ayuda a Asa Le da palabras de ánimo Para que siga viva Solo le dijo Que hasta lo más tonto Como tener relaciones Es lo que lo mantiene vivo Asa es salvada por Denji Y Nayuta Y empieza a enamorarse A Nayuta le molesta todo esto Pensaba que entendía a Asa Pero ahora ayudó a su enemigo Es hasta la pedición de Kiga Que ambas se vuelven más cercanas Porque ella tiene un objetivo en común Matar a Pochita Y no al usuario actual En ese momento Ambas colaboran para trabajar En la iglesia de Chinsun Man Como cazademonios Incluso Ambas empiezan a caer mejor Pero su plan fracasa Con la pedición de Yoshida Que busca acabar con Yoru Pero ella escapa Y pretende causar más caos Para volver a ser temida como antes Vemos que Asa es un personaje Muy parecido a Denji Y esto no es nada malo Ambas tienen sus diferencias Es verdad que no es el personaje Más desarrollado Ni de cerca Ese va a ser el siguiente personaje Fue que mi tirca Asa tuvo una muy buena evolución En este arco No se parecía ni nada Al personaje que nos mostraron Al inicio Y eso me gusta Nos dejan ver Que Asa aprende en cada capítulo También se va reforzando Su relación con Yoru Y en cada capítulo No amenazan con matarse Sino que llegan a entenderse Un poco más entre ambas Y a Yoru sorprendiendo Lo que se volvió capaz de hacer Lo que se volvió capaz de hacer Asa Desde su llegada Eso sí Es una lástima que de momento Se haya roto su relación con Denji Porque en el momento Que salían ambos personajes Era divertido y tierno De verdad son como una potencial pareja Y hablando de Denji Hablamos de cómo Esta parte lo ha tratado La primera vez que vemos A Denji Es como el demonio de Otosierra El personaje sigue manteniendo Su puesto como cazador de demonios Bueno, algo parecido Traja pero Él solo Denji aprovecha Que Yoru está obligado A trabajar con seguridad pública Y que por fin es libre Para llevar un labia Que siempre deseo Y en su oposición como humano Se nos deja ver Que a Denji Le encanta ser el Chinsuman Le gusta la idea De ser popular por su alter ego Incluso Hace de todo Para que sepan su identidad Pero no es posible Por la oposición de Yoru Vemos que Denji Sigue manteniendo Una actitud poesía Sigue siendo lo judioso y torpe Pero ya no tiene Esa actitud optimista Que tiene antes Todo lo que le hizo a Makima Le pasó factura Incluso tiene pesadillas En donde no considera Que me sea una familia Por haber matado a la suya El trauma que le dejó Makima Con la muerte de Aki Power Y el revelar la muerte de su padre Le sigue afectando Luego vemos que Denji Ha madurado Y decide vivir su vida Sin que nadie le obligue A hacer lo que ellos quiera Por medio de Asa Vemos que Denji Se volvió alguien obsesionado Con el dinero Incluso haciendo cosas poco éticas Como vender cigarrillos A que pueda entrar a una universidad Y para que tenga una mejor vida Que la que el tuvo Incluso en su cita con Asa Le dice que no ha podido Superar su pasado Pero sigue viviendo Para ayudar a su hermana Incluso cuando Asa le dice Que voltea un momento Y le da lo que quiere Denji se enoja con el mismo Porque se acordó De los maltratos Que le produjo Makima Al menos tuvo su momento de alivio Cuando Asa no le hizo nada E incluso le aceptó otra cita Aunque no salió bien Denji quería proteger a Asa de Nayuta Y como ya había mencionado antes Ambos se habían conectado bien Incluso Denji aceptó Los caprichos de Nayuta Para dejar Asa a la normalidad Pero no quería que ella lo diera Pero no le quedó otra opción Porque sabía que Nayuta Era su prioridad Pero igual esto Lo dejó de caída Hasta que Nayuta le recordó Que lo que le anima Es volverse en el hombre motosierra En su combate contra el demonio De la caída Vemos que seguía teniendo El trauma de todo lo que pasó En la parte pasada Pero Denji siempre estaba preparada Para este tipo de peleas mentales Y es cortar su cerebro Puede ser que Denji Ya tenía ese problema Enfrentándose a otros demonios Y no le quedó otra Para evitar su pasado Y como dije antes Ayuda a Asa Para que siga volviendo A incluso le revela Que uno de sus motivos Después de ir durmiendo Es por su lujuria Solo por esta razón Es que se vea Que Denji es más amable Con las mujeres Compañada con los hombres Que en ese mismo arco Denji no tuvo problemas De tirar a un hombre A una moto Pero cuando iba a ser una mujer No lo hizo Vemos que Denji Tiene una ética con las mujeres Pues ya después Vuelvo a tocar ese tema Después del enfrentamiento Con el demonio de la caída Yoshida atrapa a Denji Y lo obliga a que deje de ser El Chainsu Man O matar a Nayuta Aunque a Denji no le guste esto Acepte para proteger a Nayuta Vemos que Denji Está viviendo una vida normal Pero poco a poco Se aburre Y se molesta de vivir así El resto de su vida Pero llegan al resto De demonios híbridos Que le proponen Que se vuelva a transformar Y podrá estar con todas Las mujeres que quiera Obviamente Denji va a aceptar Y va a la iglesia De Chainsu Man Donde se da cuenta Que los híbridos Están locos con su propaganda Y que forzan a las mujeres A casarse después De tener relaciones Me cago en todo Ay Dios man Denji no le gusta Lo poco ético Que es la iglesia Él respeta a las mujeres Y no le gusta La idea de los matrimonios forzosos Por lo que se va de ahí Aunque después de esto Se ve que Denji Se intenta convencer Que le gusta esa idea Vemos por medio de ilusiones En la cabeza de Denji Donde se ve Pochita Que no le gusta Y que va a convertirse En Chainsu Man Pues no lo hace Hasta que los híbridos Queman su casa Y matan a sus mascotas Esto lleva a Denji Al borde de la locura Y vuelve a transformarse Denji ignora Todo lo que pasa alrededor Incluso las súplicas De Nayuta por irse de ahí Y se siente feliz Acabando con todos los híbridos Aunque no le salió tan bien Porque al final Las personas lo vieron Como un monstruo Y lo atacaron sin tiempo A hacer nada Hasta que Nayuta lo salvó En este momento Sabemos que Denji escapó Y está en un hospital Denji volvió a perder Todo en esta parte Y encima Le volvieron a quitar La libertad Que tanto es en la parte 1 Si hay algo que decir Es que Fujimoto Se lo volvió a agarrar con Denji Lo volvió a agarrar casi sin nada Y encima Lo vio dejando traumado En cada capítulo No le deja respirar El pobre muchacho Le ve quitando cosas En cada arco Es que no le deja tener La vida que el personaje Tanto quería al final El pobre va a terminar Viendo solo el resto de su vida No sé que tendría Fujimoto preparado para Denji Pero ya en este punto Quiero que sea algo bueno Porque solo le anda Dando traumas en cada capítulo Creo que me extendí un poco Con ambos personajes Protagónicos Pues siento que Daño ha decidido Hablar más de estos personajes Que del resto Ahora vayamos con Quien se supone Que es el antagonista Kiga es la que se supone Que es el antagonista En estos 3 últimos arcos Se supone que quiere Prevenir la llegada Del demonio a la muerte Pero es que muchos De sus planes son algo complejos Por alguna razón Quiere acabar con Pochita En vez de hacer que les ayude No sé por qué Pero es un personaje Que quiere complicar todo En vez de convencer De que Denji la ayuden Te trae a manipular a uno Y quiere matar al otro Es raro que busque Complicar todo Solo para que Yo le obtenga más fuerza Porque lo más seguro Es que haga todo lo contrario A lo que ella le pida Lo mismo con la iglesia De Shinsuman Le da más fácil hablar con Denji Que manejar un super plan Para manipular a la gente Y a los híbridos Es verdad que no es El antagonista de la historia Es lo más parecido Que tenemos en el momento Y vaya que para ser El antagonista Deja mucho que desear Bueno ya toqué Las personas principales Empecemos a hablar Los secundarios Ay 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 ¿Cómo habla esta mujer Sin soltar insultos? Solo para soltar Fumiko es el peor personaje Que nos ha dado esta parte Y por lejos Si consiguen que Maki más el personaje Más mentiroso Este personaje Se la va a acercar bastante Es un personaje Que inició bien Su primera aparición Me pareció hasta graciosa Pero Ay 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 Esa escena Donde dice que es fan de Denji Y no de Shinsuman Debo admitirlo Que me comprobé demasiado Pero no me puedo creer Que seas tan Para cuatro capítulos Después de dejarlo tirado A Nayuta y a Denji Pero en serio No se puede ser tan caradura De decir eso ¿No quieres proteger a Denji? ¿Pero cómo lo dejas ahí tirado Mientras lo muerden a palos? Y a Nayuta la apuntan Con una pistola Prácticamente Si no hubiera sido por Nayuta La historia se acaba En ese capítulo Mejor hablemos De otro personaje Antes de que le tire mierda A este personaje Por otros 30 minutos La verdad No se ha cambiado A este personaje Se supone que Yoshida Es una especie De guardaespaldas Para Denji Pero es que no se le ha visto Ayudarlo en nada Sentía que está haciendo Que Denji no haga Ninguna estupidez Con su identidad Y es verdad Que logró hacer Que Denji Dejara de convertirse Por un tiempo Pues que Tampoco hizo mucho En contra de la iglesia Ni nada Solo mandó a Fumiko A cuidar a Denji Y fue a pelear Contra Yoru Y perdió el instante Para ser un personaje Que padeció Desde la primera parte Y se reconoció Por Kishide Como alguien fuerte No tiene nada Interesante que rescatar De por sí Si no hubiera aparecido En esta parte O aparece con Denji Cada 5 segundos Ni me acordaría De este personaje Bueno Ya hablamos de otros personajes Que no tengan la necesidad De darle un poco de basura Como estos dos Y empecemos Con las secundarias Más interesantes Cuando se supo Que olvidan los híbridos Son una buena idea Que podría ser implementada Pero al final Duran demasiado poco Es verdad Que ayudan Para el desarrollo De Denji En Ayuta Pero fuera de eso Solo hemos visto Que son un grupo De locos Que no les importa Quemar la casa De Denji Con sus mascotas Si Son un grupo De zafados Parece que a todos los híbridos Le falta más de un tornillo En la cabeza Eso sí El único que al inicio Parecía interesante Era el de las espadas Porque si era el único Que intentó comprender a Denji Y no era un NPC más De la iglesia de Chen Zuma Pero al final Terminó ayudando Para quemar la casa de Denji Este personaje Tiene potencial De que se revelara Y ayude a Denji O que se diera cuenta Que no están haciendo Las cosas bien Pero bueno Al menos ya está apoyando A Machima en el otro mundo Por cierto Hablando de eso ¿Los híbridos están muertos? Supongo que sí Porque Denji se los comió ¿O los híbridos no pueden morir Ni por el demonio motosierra? Bueno no sé Si han dicho algo de esto Estaría bien crejado En los comentarios Y bueno Sé que está Kwanzy Y Kataman también Pero es que Tampoco es que hayan hecho mucho ¿No se han dado Si no hace picas Con su regreso? Pero toca después Si se enfrentan a Denji O algo Pero como está Denji No me van a hacer Muchas ilusiones De una enfrentación Bueno ya podemos pasar Con el último personaje Y vaya que es un personajazo Y dejando lo mejor Para el final Hablemos de Nayuta ¿Qué no se puede ser Este personaje? Muchos creían Que iba a ser una mini Máquima Que parecía que lo iba a ser Cuando apareció por primera vez Ese era el momento justo Cuando hizo que Yoru Actuara como un perro Parecía que seguía teniendo Esa actitud De ver a todo el mundo Como perros Al igual que Máquima Pero unas viñetas después Se ve un poco más Que se ve un poco Que no están así Nayuta hizo eso Para proteger a Denji Porque sentía Un mal presentimiento con Asa Y en parte Estuvo en lo correcto Al final vemos un poco En parte Lo que le dijo Kishiro a Denji De que Máquima era así Por parte del gobierno Y en parte Exibido Que es verdad Hizo caso de volver a hacer La normalidad Aunque si recuerdas Para proteger a Denji De verdad Se muestra que Denji Ha sido una buena figura Para Nayuta Es verdad que hay diálogos Que dejan ver Que volverá a ser Como su antigua encarnación Pero de lo dicho A lo hecho Hay un gran paso Recordemos que al final Nayuta es una niña No mayor de 12 años Es normal que le parezcan divertidas Cosas que no deben serlo Como cuando habló con Kiga Sobre la profecía Al fin de la humanidad De aquí se nos deja en claro Que no ayuda a Kiga Porque se toma en serio Lo que Denji está haciendo por ella Y otra cosa Que se dio un poco cuestionable De su personalidad Es cuando mencionó Que matar gente Debe ser normal para Denji Y para ella Que no tiene problemas En ver morir a gente Y que se puede unir A la de los demonios Para tener una mejor vida Pero lo que dije antes De lo dicho a lo hecho Hay un gran paso Cuando Denji vuelve a transformarse En el demonio de motosierra Se ve en lo que dijo No era del todo verdad Estaba aterrorizada Por la masacre Que estaba causando Denji Incluso no le parecía divertido Estar matando a gente De verdad Denji había cambiado Al demonio del control Para bien Incluso esto se ve En el último capítulo Donde nos dejan un flashback De unos días después De que Denji adaptara a Nayuta Se ve que Nayuta Quería ser alguien No sabía quién era ella Después de mirar En las memorias de Denji Se enteró sobre su pasado Como máquima Y quería hacer lo mismo Que hizo ella Darle una vida feliz a Denji Para luego arruinársela Para descubrir quién era ella Pero aquí vemos Que Denji de verdad la cambió Se sintió feliz Al tener una vida con Denji Y abandonó ese objetivo De tener el corazón de Pochita Para ella misma Este personaje Tiene más potencial que mostrar Espero que a Fujimoto Nele un ataque de Gege Y termine matando a Nayuta Es un personaje Que tiene mucho para mostrar Y además Es también lo último Que le queda a Denji Y último punto Hablemos del tema Más polémico del manga Actualmente Aunque no tenga tanta importancia Toca hablarlo igualmente Y hablemos del dibujo De los últimos capítulos Si hay algo que se aprecia Mucho en los mangas Es que los mangakas Tienen un estilo De dibujo increíble Y hay que darles puntos De que con solo una imagen Estática Puede dar a entender Muchas cosas ¿Qué está pasando Actualmente con Shinzo Man 2? Pues en esta parte Se ha visto que ha decadido Un poco comparado Con la primera parte Y con el inicio de esta No ha decadido tampoco Tanto para decir Que un niño de dos años Dibujo mejor Pero hay algunas escenas Que las entienden Como cuando Denji Se cortó a la mitad En su pelea con los híbridos Justo me di cuenta Como cuatro más veces Después que estaba Partido a la mitad Comiéndose al híbrido De las lanzas Y otro ejemplo En el mismo capítulo Que es cuando se atraviesa Con el híbrido de las espadas Que es una referencia A lo que pasó con Aki En la parte pasada Pero hay que admitir Que la escena de Aki Se ve mil veces mejor ¿Pero el dibujo daña Tanto un manga Para decir que se está arruinando? En mi opinión no Es verdad que para un manga Es importante el dibujo Pero tampoco considero Que toca tener un dibujo Super perfeccionista Para que un manga sea bueno Es verdad que hay escenas Que no se terminan de comprender Y ahí si no se puede negar Que si es molesto a veces Pero eso también se puede ver En otras obras Que sean semanales Al final la presión Molesta mucho a los mangakas Y no alcanza a terminar bien los planos Pero bueno Eso también depende De lo que busque cada uno Si buscas algo muy bien dibujado Es entendible Pero tampoco te centres tanto en eso Porque al final Pueden haber muchas cosas buenas Sin la necesidad Que tenga un buen estilo de dibujo Jason Van 2 No es una obra maestra Ni pretende hacerlo Tiene sus cosas buenas y malas Pero últimamente Solo se está remarcando Las cosas malas Encima de las buenas Es verdad que la historia Puede ir lenta en momentos Pero al menos Se ve que Fujimoto Quiere plasmar algo diferente A la parte anterior Se ve que se ha querido Centrar más en algunos personajes Como es el caso De Enji Aseina Yuta Segundo Vemos que la historia Intenta alejarse de lo que fue antes Y eso no tiene nada de malo A veces cuando se intenta Replicar lo mismo Que la primera parte Termina saliendo peor Y creo que Fujimoto sabía de esto Y por eso decidió cambiar el tono A algo más tranquilo Tercero El ritmo de la historia Como han notado Defiendo el ritmo de esta parte Porque no es tan malo Como se pinta Porque al final A ayudar como le han pasado A los personajes Después de la derrota de Makima Y lo he dicho a veces Se puede pasar un poco de lenta Pero creo que eso es más Para el ritmo que va saliendo El manga Lo que lo hace más tedioso Si quieren leer esta parte Les recomiendo más Leérselo cuando ya está acabada Para que no se les haga más lento Y se les digo parte Porque me tocó hacer esto Para hacer este video Y disfruté más esta parte Leyéndolo así Esta segunda parte También trae cosas Que pueden ser interesantes Para el futuro de la historia Como es el caso de la profecía Y ver cómo va a ser Denji En su vuelta con el demonio Matosier Si quieren ver esta parte Veanlo como de introducción De lo que se vendrá en un futuro Y bueno Ya terminando Si quieren más videos de Shinzo Man Dejen su me gusta Y díganme qué opinan De lo que dije Y si de verdad Vean esta parte tan mala Y sin nada más que decir Les hablo de Jagrache Y nos vemos en la próxima